Muy buenas tardes, yo estoy muy feliz de participar en este evento. ¿Me oyen? ¿Me oyen ahora? A ver si tenemos suerte así. Pues decirles que estoy muy feliz de participar en este evento, pero más feliz todavía de que hayan elegido a una mujer como Marie Cugui, tan conocida en todo el mundo por su aportación al mundo de la ciencia, pero que esta era la punta del iceberg de una gran personalidad y de realmente una persona de grandes compromisos, que es lo que yo hoy en lo que quiero incidir. Su apellido era Marie Sklodowska Cugui, porque ella nació en Polonia, pese a que todo el mundo la vincula a su patria de adopción a Francia, porque allí fue donde cursó sus estudios universitarios, donde logró su sueño de licenciarse en ciencias físicas, donde conoció al que sería su esposo, el eminente científico Pierre Cugui, donde tuvo sus hijas y donde desarrolló su importantísima labor científica. Pero ella nunca, nunca olvidó su patria de origen, Polonia. De hecho, su primer descubrimiento, el primer elemento químico que descubrió, saben que les denominó Polonio, en un homenaje entrañable a la patria que había abandonado para seguir sus investigaciones. El segundo sería el radio, por el que es conocida internacionalmente. Y realmente sus raíces polacas marcaron muchísimo la faceta humana de Marie Sklodowska Cugui, en la que yo hoy querría incidir, como les decía. Y querría incidir en tres aspectos que yo considero importantes en su vida. Uno, su gran generosidad. Dos, su compromiso social. Y tres, su solidaridad. Ella, desde su Varsovia natal hasta París, donde logró su sueño, fue un ejemplo de inmigrante, de lucha por un ideal, de adaptarse a un país que no era el suyo, a la lengua, a las costumbres y donde ya viviría toda su vida. Pero desde su infancia y juventud en Polonia, realmente forjó un concepto de la generosidad como dar de sí mismo, no dar solo lo que te sobra, dar de ti mismo. Y esto influyó mucho en la situación política de la Polonia en la que ella nació, que concretamente su región, donde estaba Varsovia, era ocupada en ese momento por los rusos. Y ella, desde muy pequeña, alentó un enorme patriotismo que la acompañó hasta el final de sus días. Participó muy activamente, desde su juventud, en lo que era la Universidad Volante, una universidad clandestina en la que a la vez era alumna de profesores universitarios que impartían enseñanza superior de forma clandestina y profesora de las personas menos favorecidas económicamente a las que va cultura general, arriesgándose tanto los alumnos como los profesores en ser deportados a Siberia si eran descubiertos. Con lo cual, ya ese sentido, el compromiso y esa generosidad queda una impronta muy fuerte desde niña. No solamente en el entorno social, sino en el entorno familiar, también destaca su gran generosidad cuando su hermana mayor, Ambronia, que también soñaba con la Sorbona, donde quería estudiar medicina, Magui, que era la pequeña de cinco hermanos, le propone un pacto para que las dos logren el sueño de ir a la Sorbona. Y ella dará primero, se colocará como institutriz a siete horas de Varsovia, lejos de su familia y de sus seres queridos, para ser institutriz de una familia burguesa, donde pasará tres años realmente de calamidades, tanto de penurias económicas como de penurias, digamos, anímicas por el estado depresivo en el que le sumió aquel periodo de su vida, pero en el que no cejó un momento en su empeño porque la carrera de su hermana en aquel momento en la Sorbona dependía de ella. Bronia terminó medicina y finalmente es ella la que costeará la carrera de María en la Sorbona también como se habían comprometido. Y es así como en 1891 llegó Marí a cursar estudios de ciencias físicas. Se le iniciaría en dos años con el número uno y soñaba con volver a su parte y devolver a Polonia ese saber que había adquirido en la Sorbona como profesora en un liceo, en un instituto. Sin embargo, volvió a París para hacer una segunda licenciatura, esta vez en matemáticas, que lograría con el número dos en tan solo un año y ese año sería clave en su vida porque se cruzaría Pierre Cugui, se enamoraría de él, contaría en matrimonio y ya marcaría el resto de su vida. El matrimonio, como saben, es el que lleva a cabo las investigaciones científicas tan importantes que darán lugar al descubrimiento de esos dos elementos químicos, pero que una vez más la generosidad y el compromiso social que realmente les definía a los dos hacen que no patenten el descubrimiento, algo que dio alas al nacimiento y al desarrollo de la incipiente radioactividad y que permitió avanzar enormemente en la parte terapéutica de este descubrimiento que primero se llamó curiterapia y después desembocaría en la radioterapia para el tratamiento del cáncer que todos ustedes conocen. Como supondrán, esto les hubiera hecho millonarios por generaciones, pero consideraron que era algo que pertenecía a la naturaleza, un elemento que pertenecía a la naturaleza que ellos simplemente habían descubierto y que podía tener una importante connotación en la salud de las personas. Por lo tanto, dieron sin ningún tipo de traba todo el mecanismo para aislarlo, que es el proceso de aislamiento del radio, que les supuso una enorme tarea, sobre todo a María, esa imagen legendaria, removiendo y removiendo kilos y kilos de material de plebenda hasta ocho toneladas para aislar un decígramo de cloruro de radio puro. Este es un ejemplo de su generosidad, como otro sería su enorme labor en la Primera Guerra Mundial en 1914, a punto de celebrar ya el año que viene el centenario, y que es muy desconocida en su vida. Ella ya era catedrática en la universidad, en la Sorbona, la primera mujer profesora y la primera mujer catedrática de universidad tenía enormes conocimientos de radiología y cuando se inicia la contienda, lejos de abandonar París, como hacía la mayoría de sus amigos, decidió quedarse y servir a su patria de adopción, ya que no podía servir a su patria de origen, con su sabiduría en esta ciencia. Idea los famosos coches Cougui, pide los vehículos a los amigos que abandonaban la ciudad, compra los aparatos de radio, perdón, de radios X, que están a la venta en las tiendas y los que ya tiene en la universidad en la Sorbona, y con estos vehículos y una dinamo que conecta el motor del coche, obtiene la energía necesaria para realizar placas radiológicas a pie de frente en el campo de batalla, evitando numerosísimas amputaciones a muchachos jóvenes, al permitir que los cirujanos extrajeran certeramente el proyectil en el lugar donde estaba localizado, y, por supuesto, salvando innumerables vidas. Fue pionera en los que hoy en día se conoce como técnicos de radiología. Ella y su hija mayor, Ilene, desarrollaron una labor humanitaria importantísima en el frente francés, en el belga y en el italiano. También fue muy generosa su situación en cuanto que, al terminar la guerra, el Estado francés solicita la colaboración, tanto en aportación de oro a los ciudadanos, como en empréstitos de guerra. Y Marí, que en el primer premio Nobel, porque es la primera mujer premio Nobel, y la primera persona dos veces premio Nobel, en el primer premio Nobel, compartido con su esposo, no dudaron en repartir el montante económico con las familias de ambos, y en un hospital para tuberculosis en los Cárpatos, en Polonia, y en alumnos desfavorecidos, en fin, lo repartieron muchísimo. El segundo Nobel, ya en solitario, ya viuda, en 1911, es patria, trae a Francia las coronas suecas, con permiso de su hija, las pasa en préstitos de guerra sabiendo que lo perdería, como si fue perdido todo el montante del segundo Nobel, y todo el oro que tenía lo llevó al banco para que fuera fundido. Cuando fue reconocida, el funcionario de turno le dijo que aceptaba el oro particular, pero no las medallas y condecoraciones, que son realmente la gloria del país, y que no debían de ser fundidas, y gracias a esta situación, se mantienen hoy en día en el Museo Cugui, en París, para que todos los visitantes las puedan ver. Pues son ejemplos de esta generosidad que, como les digo, abarcó toda su vida a nivel privado y a nivel social. Maí Cugui fue realmente muy conocida a partir ya de esta labor humanitaria en la guerra, tanto como descubridora del radio, como en el avance de la radiología, en la que también publicó un libro titulado La radiología y la guerra. Y ya en los años finales de su vida fue realmente una gran embajadora de la ciencia en todo el mundo, visitó casi todos los países, en cuatro ocasiones, en tres, perdón, estuvo en España, en nuestro país, y realmente en el último viaje vino en calidad del único papel público que ella aceptó en su vida, que fue vicepresidenta de la Sociedad de Naciones del Comité de Cooperación Intelectual. Pues en 1933 tuvo lugar un congreso importantísimo en Madrid, en el que se reunieron personalidades de todos los ámbitos, de la cultura, el arte, la música, la política, y ella representaba evidentemente la Sociedad de Naciones y la parte científica. Y Maí Cugui hizo una gran labor de difusión de lo que ella consideraba la importancia de una cultura de amplio espectro, como la que ella había recibido en el seno de su familia polaca. Una cultura en la que se supiera de literatura, de arte, de poesía, de ciencia, y que no condujera a lo que parecía ya entonces que abocaba a la humanidad a una superespecialización de saber cada vez más de menos. Este fue el último mensaje de su vida. Un año antes de morir, ella moriría en 1934, víctima de sus propios descubrimientos, de la radioactividad que ella había descubierto, y sobre todo por la médula tan dañada por las múltiples radiografías que hizo a pie de batalla en esa labor alclurista que les comenté en la Guerra del XIV, en la que ni ella ni su hija tuvieron ningún tipo de protección, que hoy en día se sabe lo dañino que son los rayos, y hay muchísima protección de placas de plomo, tanto para las personas que manipulan los aparatos como para los propios pacientes. En aquel momento ellas realizaban miles de radiografías sin ninguna protección. Esto le costaría la muerte por una anemia perniciosa aguda a los 67 años. Y a su hija Irene, que sería la segunda mujer premio Nobel con su esposo Frédéric Joliot, también Nobel de Química, un año después de la muerte de su madre, fallecería víctima también de estas radiaciones, de esta labor humanitaria a los 59 años. No así su hija Eva, que es la más longeva de la familia, vivió 102 años, es la autora de la primera biografía de su madre, de la que hemos bebido todos los autores y todos los confidenciantes de la vida de Maikui, y realmente ella fue periodista, una excelsa pianista y la gran difusora de la vida y del legado de su madre. Ella destacaba que si tuviera que definir a Maikui de alguna manera, nunca destacaría en ella la científica. Sin embargo, destacaría en ella la eterna estudiante, la persona que siempre tenía ansia de saber, de curiosidad, de conocer, y que decía que una persona nunca envejecía cuando tenía el alma joven y el deseo de aprender. Que se envejece cuando no se tiene ganas de conocer nada más, ni otras vidas, ni otras materias, ni otras circunstancias. Que el aprendizaje era realmente la sabía de la vida. Y este mismo mensaje nos dio en España su nieto, Pierre Joliot-Cuy, cuando vino a Madrid a clausurar el homenaje español con motivo del centenario de su segundo Nobel y volvió a recordar la faceta humana de su abuela, que él siempre decía que es su madre, y todos recordaban que nunca parecía estar ante un premio Nobel ni ante un eminente científico, y cuando Einstein les visitaba en la casa familiar en París o en las vacaciones que compartían en Suiza, no tenían el sentimiento de personas eminentes, sino personas al servicio de la sociedad, y que su abuela se consideraba sobre todo una servidora de la sociedad, y es lo que había transmitido generación por generación. Sus nietos, tanto Hélène Langevin como Pierre Joliot-Cuy, son unos eminentísimos científicos, cada uno en su terreno dignos herederos del legado Cuy, pero también y sobre todo se sienten orgullosos del legado humano que les cedió este matrimonio y que ha trascendido a generaciones. Realmente yo creo que Madame Cuy es la científica universalmente más conocida, pero su talante científico es la punta del iceberg de una persona de un gran calado humano, y Sonia Rivas Caballero y yo estamos realmente muy agradecidas al homenaje español que hemos coordinado, porque es el único homenaje en todo el mundo que se ha prorrogado el 2011 al 2014, se le han dedicado calles, centros de salud, multitud de actividades, y realmente hemos podido comprobar cómo es una mujer con perenne actualidad, y sobre todo en el colectivo de inmigrantes, en el que la tienen como ejemplo de lucha por un ideal, de tesón, de conseguir un sueño, y como en su época cruzó desde su Varsovia natal hasta París, cuatro días de tren en una situación realmente complicada, porque ya no tenía medios económicos para tener un viaje en buenas condiciones, y como habitó a aquellas guardillas ya míticas del barrio latino de París, estaba estudiando hasta las 12 de la noche en la biblioteca de Santa Genoveva, porque no tenía dinero para realmente tener la calefacción y la luz en su guardilla, y realmente fue un ejemplo de cómo la lucha y el tesón, y el querer llegar, tener un sueño y querer llegar, se puede conseguir, hemos comprobado muchos como colectivos inmigrantes destacan esta labor. Y también decirles que en la Sociedad de Naciones, ella destacó por su empeño en conseguir las ayudas, las becas de ayuda que luego tantos estudiantes hemos disfrutado, pues ella luchó muchísimo porque ningún joven estudiante, ninguna persona que tuviera un don se malograra por una escasez económica, y fue una gran pionera en la lucha por las becas de ayuda a estudiantes, así como por unificar la simbología científica para que todos los científicos de todo el mundo tuvieran acceso a los trabajos de los colegas, estuvieran donde estuvieran y pudieran comprenderse. Esto es a grosso modo lo que puedo decirles del talante de esta gran mujer, esta gran persona, que desde 1995 es la primera mujer inhumada en el Panteón de Hombres Ilustres de París, la primera mujer y la primera persona extranjera, a petición del presidente entonces François Mitegan, y como algunos recordarán, el actual presidente François Hollande, el primer día de su mandato quiso rendir un homenaje a esta mujer, un homenaje público como inmigrante, como ciudadana ya universal, no solamente polaca y francesa, sino como un ejemplo de solidaridad, sobre todo para todo el mundo. Y ya, sin más, muchísimas gracias y buenas tardes.